Vamos adelante. Bien, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Espero que por allí hayamos tenido tiempo de reflexionar un poco acerca de lo que hemos iniciado con la nueva ley de protección a la propiedad intelectual. Quisiera saber si en este momento hay alguna pregunta de las que estuvimos tocando la sesión anterior para evitar el continuar y dejar espacios que sean extremadamente más grandes de dudas. Y en su momento pues también tengamos la oportunidad de poder compartir algún comentario que tengan ustedes adicional a lo que se ha estado trabajando. O bien, si en algún momento dado puedo seguir y en su momento seguirán habiendo dudas, por favor no duden en detenerme. Hasta este momento, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda de lo que hayamos revisado? Del objeto, las reglas generales, cómo se van a estar trabajando los transitorios. Y bueno, llegamos a la situación de las invenciones. Hasta aquí todo bien, vamos perfectos por allí. Por favor, háganmelo saber también en los chats. Sí, bien, gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Sí, todo bien. Buenas tardes. Perfecto, buenas tardes. Pues me da mucho gusto estarlos escuchando porque eso quiere decir que al menos no nos hemos cansado. Bien, vayamos a nuestro negocio. Para hablar de las invenciones, aquí es importante que nosotros tengamos en cuenta, voy a hacer en el uso de la voz el manejo de la legislación anterior y cómo vamos a compararlo con la legislación nueva. Esto nos va a ayudar para establecer puntos de comparación y van a observar también elementos por los cuales sí se pueden solicitar algunas patentes y que esas patentes ya hay criterios que no son tan rígidos y nos pueden facilitar algunas cosas, sobre todo cuando la materia de protección es una materia que tal vez no la teníamos visualizada como potencialmente patentable. Y lo mismo va a suceder con algunas ventajas que teníamos respecto a los criterios de patentabilidad que se ampliaron un poquito. Sin embargo, la tramitación se hizo un tanto más rígida, la parte adjetiva, es decir, la parte de reglamento. Antes de meterme de lleno en la materia, recuerden ustedes que en la legislación anterior nosotros teníamos la ley de propiedad industrial, el reglamento de la ley de propiedad industrial, teníamos el acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el INPI, que este era un acuerdo de aproximadamente 45 hojas, en donde se nos decían los márgenes, tamaños de las letras, el cómo debían de estar el orden de los anexos de las solicitudes, pero particularmente venía un detalle que en este momento quiero tocar antes de que nos metamos a las invenciones, porque seguramente va a ser un tema que va a dar para mucho. Es que en uno de los artículos se contenía que cuando se tenían que presentar secuencias de material genético, éstas se tenían que hacer en un programa muy específico que se llama PatentLN. PatentLN, y este programa no estaba disponible en ninguna parte. De hecho, una de las situaciones que se comentaba bastante es que podías establecer comunicación con el examinador de fondo para decirle que te permitiera una copia de ese programa. Ustedes lo pueden encontrar por allí en el acuerdo que establece las reglas para la presentación de solicitudes ante el INPI. El artículo, déjense los digo de una vez, porque sí es importante que lo tengan en mente, es el 45 bis por allí, no es el 16 bis. Miren, de hecho lo voy a poner aquí en la pantalla. Este es el acuerdo, decía, artículo 16 bis 1, el listado de secuencias podrá generarse utilizando programas de cómputo diseñados para tal efecto. Se recomienda para dicho propósito la utilización del programa de cómputo PatentLN. Pues resulta que este programa nunca estuvo disponible para nadie. Entonces, ni la gente del INPI sabía que existía este artículo dentro del acuerdo que establece las reglas. Y como tal, era una situación en la que tú tenías que hablar con el examinador de fondo para solicitarle que te diera o bien la copia de este programa o bien que te dijera de qué manera le entregabas el orden de las secuencias. Entonces, se optó por tratar de hacer ojos ciegos a esta situación, a este artículo de este acuerdo. Y decían los examinadores, mira, con que me lo pongas en un archivo de Word, así mándamelo. Pero lo tenías que entregar de forma electrónica. Ya que si tú no acompañabas este archivo, pues bueno, obviamente te iban a dar un requisito de fondo. Pero también hay que tener en cuenta de que este requisito de fondo carecía de un fundamento jurídico que lo solicitara. En cambio, cuando tú hacías uso de este artículo y le decías al examinador con base en el artículo 16 bis 1, te pido que me digas en dónde puedo descargar este programa patente LN para vida de poder entregarte con a pie juntillas todos los detalles que tiene mi solicitud de secuencias. Y por tanto, la gente del INPI decía, pero ¿de dónde estás leyendo este programa? Y se los digo, y lo puedo dejar grabado y les puedo mandar la comunicación del examinador de fondo, en donde me dice, nunca habíamos visto que dentro de los acuerdos existía esta disposición de que nosotros teníamos que hablar de este programa, que ni siquiera lo conocemos, la utilización del programa patente LN. Y cuando establecimos comunicación con la UPOP, la UPOP decía, pues es que yo no manejo eso tampoco. O sea, nadie conoció este programa. Y al final de cuentas, lo que terminábamos haciendo era grabar un disco, entregárselo al INPI, o bien entregar el listado de secuencias, y esta situación detonó en una modificación en la ley, que bueno, hoy la vamos a ver, y se van a dar cuenta que nos hacen cambiar un poquito la estructura también de los anexos de las solicitudes, particularmente las de secuencias o de material genético. Bien, vamos adelante. Las invenciones entonces tienen la siguiente situación. Primero, las patentes, obviamente van a estar referidas a las invenciones, a los inventos como tal. Nosotros habíamos tenido en cuenta que una invención, pues es una creación humana, que transforma la materia o la energía, que sirve para resolver una necesidad concreta, y que también tiene que ver con los criterios de novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Esta parte, a pesar de que no ha cambiado, el criterio de novedad sí se va a ampliar, se amplía con esta nueva legislación. También entran en su modalidad de los esquemas de trazados de circuitos integrados, entran muchas variedades para poderlos proteger. Ya no nada más proteges lo que son las mascarillas de los esquemas de trazados de circuitos integrados, sino que también puedes proteger el chip que lo contiene, el material activo de la parte de silicio con la que se está operando, pero sí debe estar vinculado a la modificación de un producto, y además que tenga una representación del tipo de un diseño industrial. Se asemeja más el esquema de trazado de circuitos integrados a un diseño industrial que a una funcionalidad que tenga una patente o un modelo de utilidad. Eso no lo perdamos de vista, lo voy a resaltar en su momento para que vean por qué digo que se asemeja más a un diseño industrial. Esta nueva legislación contempla certificados complementarios. Estos certificados serán solamente para patentes, pero no para todas las patentes. Serán patentes, para las patentes únicamente que son de química, de biotecnología, de situaciones que tienen que ver con conocimientos médicos, moléculas, por ejemplo, o materiales, todo lo que tenga que ver con este tipo de formulaciones o de microorganismos, serán las únicas que van a poder reclamar certificados complementarios. Y el certificado complementario no va a retribuir la misma cantidad de tiempo que fue el retraso provocado por la autoridad dentro del INPI. Además, tiene una tramitación especial, tiene ciertas reglas para solicitarlo, y habrá que tener cuidado en el momento si eres susceptible de este tipo de certificados complementarios o no. Y hay que tener cuidado con que si la autoridad se tardó tres meses después de los cinco años de concederte una patente, se va a empezar a hablar de algo que se llama retrasos irrazonables. Si la autoridad se tarda más de cinco años, a partir de ese momento tú puedes solicitar el certificado complementario. Pero la regla será la siguiente. Desde la fecha de presentación hasta la fecha de conclusión del trámite, digamos que la autoridad se tardó cinco años, tres meses. Entonces, tú podrás, al momento de contestar la cita pago, o antes de contestarla, podrás hacer una promoción solicitando el certificado complementario correspondiente para que en ese momento la autoridad, es decir, el INPI, hará precisamente la investigación si efectivamente se tardó más de cinco años en concedértela y de los tres meses que son restantes, va a concederte en relación de un día por cada dos días de retraso. Es decir, tu certificado complementario solamente abarcará mes y medio porque la autoridad se tardó tres meses. Si el INPI se tarda dos días, solamente te va a adjudicar un día de certificado complementario. Por lo tanto, si la autoridad se tarda un año, solo a lo más que podrás aspirar tú será a medio año de extensión de la patente. Y también deberás de tener cuidado que si tu certificado complementario llegara a rebasar cinco años, entonces el INPI no te podrá dar más tiempo más que esos cinco años. Esta situación es favorable y es desfavorable, desde mi punto de vista en lo particular. ¿Por qué? Porque si la autoridad se retrasó en determinado periodo, lo mejor sería que te retribuyera el mismo periodo que se retrasó. Sin embargo, no, se adjudica solamente darte la mitad y pues obviamente no tienes las mismas circunstancias. Por otro lado, no te lo va a conceder la autoridad de manera automática, sino que tiene que ser una promoción que tú hagas. Por lo tanto, deberás de estar muy pendiente de... Solamente lo puedes hacer en dos momentos. O antes de que contestes la cita a pago, o al momento que contestes la cita a pago, pero en ese momento tienes que hacerle ver primero a la autoridad que está solicitando el certificado complementario con la finalidad de que te pueda expedir el título y que en el título también establezca que se tiene un certificado complementario para esta patente por la vigencia que haga falta o por el periodo que la propia autoridad sí te conceda ese certificado. La ley federal de trabajo también se va a ver modificada en razón de las patentes o de las invenciones que les corresponden a los trabajadores. En este momento, el artículo que rige las patentes de los trabajadores o las invenciones de los trabajadores o las creaciones de los trabajadores es el artículo 163 y tiene tres puntos por ahí especiales para manejarse. El primero es la regla general. Ustedes saben, todas las invenciones que son creadas por los trabajadores que mantengan una relación laboral son de la empresa. Esa sería la regla general. No obstante, una fracción establece que si el trabajador por causa de su relación laboral no está contratado para el desarrollo de situaciones de investigación y a la empresa no le interesa ese desarrollo, entonces el trabajador puede protegerla por su cuenta, pero siempre tendrá que dar el derecho de preferencia para la explotación comercial a la empresa. Finalmente, si en la creación que se hizo, el trabajador puede conceder el reconocimiento de titularidad hacia la empresa, pero la empresa por la explotación comercial que realiza de esa creación que hizo el trabajador obtiene mayores utilidades de aquellas que paga en retribución salarial al trabajador, entonces la empresa está obligada a proporcionarle al trabajador una compensación la cual la puede establecer de manera particular, es decir, entre el trabajador y la empresa y llegar a un acuerdo. En caso de que no existiera este acuerdo se tendrá que hacer ante la Junta de Conciliación y Arbitraje y la Junta de Conciliación establecerá el monto que les corresponde. Lo mejor es que lo hagan de manera particular porque las Juntas de Conciliación en muchas ocasiones no tienen conocimiento de cuánto realmente se está vendiendo o la situación de qué porcentaje le puede pertenecer al trabajador de esa explotación comercial que sobrepasa el sueldo que tienen. Muy importante la situación de que hay trabajadores de centros de investigación o de universidades que se quieren equiparar en este vacío que tiene la Ley Federal de Trabajo. La Ley Federal de Trabajo establece que quien tenga la relación laboral, quien tiene la relación laboral en una universidad es el profesor, pero su relación laboral es para dar clases en el peor de los casos. Si fuera investigador el profesor, si es profesor investigador, en este caso también le rige la Ley de Ciencia y Tecnología que fue recientemente modificada y establece que los investigadores pueden hacer uso de sus conocimientos o de la aplicación de sus conocimientos y pueden comercializar su tecnología de manera separada de las instituciones educativas. Por lo tanto, aquí habrá que tener mucho cuidado si se van a regir por la Ley Federal de Trabajo o se van a regir también por la Ley de Ciencia y Tecnología. Lo mejor es que se busque el justo medio entre todos para vida de poder estar estableciendo medidas que sean de ganar-ganar o bien que en un momento dado al investigador o al trabajador en su momento siempre se le deberá reconocer como el creador, es decir, si estuviéramos hablando de derechos de autor, se le debe de reconocer la calidad de autor o de el derecho moral que le corresponde por ser creador de esa invención en su momento o bien de la creación tutelada por el derecho de autor. No así la parte patrimonial. La parte patrimonial es la que siempre va a estar en duda y en este acuerdo para que el trabajador se sienta retribuido. Las instituciones educativas, los centros de investigación públicos generalmente tienen un programa de ingresos extraordinarios, un plan de ingresos extraordinarios vía estos ingresos se han estado estableciendo algunos porcentajes que le pueden corresponder al trabajador y o al investigador en este caso para poder para que él se vea retribuido en esa parte económica que le establece la ley federal de trabajo. No es un secreto a de que para todos el hecho de que las instituciones educativas o los centros de investigación carecen de políticas de propiedad intelectual y esto hace que en muchas ocasiones el porcentaje que se deba de dar para los investigadores está en el aire. Ni siquiera sabemos si es un 50-50, 40-50. El porcentaje es muy variado para todas las instituciones educativas del país. Hay algunos esquemas que son muy diferentes para cualquier este dependiendo de la región del país que estemos hablando. Por ejemplo, la UNAM originalmente había tomado el esquema de transferir la tecnología antes de protegerla y la protección se quedaba siempre en una empresa y de ahí nada más se hacía un acuerdo de participación para la UNAM pero este esquema lo ha ido modificando poco a poco. El Politécnico Nacional utilizaba un esquema de 60-40 o también en un momento dado decía bueno, si yo sé que voy a poner todo el aparato jurídico en favor de la defensa de los derechos de esa patente yo a ti trabajador te voy a dar el 2% de la comercialización y me voy a adjudicar el 98% porque yo soy el que estoy poniendo todos los recursos para poder estar trabajando o estar cuidando los derechos de la patente. Este esquema en muchas ocasiones ha causado controversia particularmente porque los investigadores se sienten como robados de sus propias líneas de investigación porque dicen yo todo el tiempo me he dedicado a esta línea de investigación y ahora resulta que tengo que ceder en favor de la institución. No es tanto que estuvieran robados sino que en realidad los medios con los que se está trabajando los equipos con los que se trabaja los horarios en los que está trabajando y los beneficios que tiene el trabajador son parte también de la inversión que realizan las instituciones educativas y por eso el acuerdo se tenía que establecer de manera privada. Hasta este momento hay que tener en cuenta que hay muy pocos centros de investigación o instituciones de educación superior que tienen un esquema o una política de propiedad intelectual que esté acorde a las necesidades que establece la Ley Federal de Trabajo y por lo tanto todavía es un tema que adolece la propiedad intelectual para el desarrollo particularmente de instituciones educativas para que lo tengan por ahí también muy, muy, muy a la mano. Contrario a lo que establecía la legislación anterior la Ley de Propiedad Industrial esta Ley de Protección a la Propiedad Intelectual Industrial perdón sí establece que la primer persona que aparezca en la solicitud de patente tendrá derecho a gozar de mayores privilegios que los que aparezcan en hojas complementarias. La legislación anterior decía todos aparecen en la solicitud y por tanto son cotitulares en el mismo porcentaje. en esta legislación a pesar de que no obliga a que ustedes establezcan los porcentajes de participación de las patentes sí se puede establecer sin embargo se va a privilegiar al primer solicitante que aparezca en el formato de solicitud por lo tanto deben de ser muy cuidadosos así como en los papers del Sistema Nacional de Investigadores la persona que aparece de manera inicial es la que tiene mayor prestigio al menos se siente con mayor prestigio que todos los demás que fueron colaboradores en este caso las patentes a partir de esta legislación también adoptará esa manera de trabajar. El primer solicitante tiene mayores beneficios que los demás. En la ley nueva se establece que no se puede renunciar ya a los derechos de una patente es decir ya hay irrenunciabilidad de derechos por lo tanto si desde el principio apareces como un solicitante en el formato correspondiente ya no puedes decir a mí quítenme de ese formato yo voy a renunciar de esos derechos yo no tengo nada que ver definitivamente no se puede renunciar de manera tan lisa y llana como anteriormente se hacía. El ejemplo lo puedo poner cuando se ponían a cinco o seis personas dentro de la solicitud como cotitulares en algún momento la misma los no solicitantes podían firmar que de buena fe o por un error involuntario se me había se me pasó poner el nombre de esta persona y por lo tanto los demás queríamos que desapareciera esa persona ya que no fue colaborador en esto en este caso también se firmaba por parte de la persona que iba a desaparecer de la lista y continuaba el trámite de patente de manera convencional en este caso la ley dice sean más cuidadosos por favor al momento de que me pongas cotitulares ningún titular se va a poder quitar de la solicitud por lo tanto hay una total irrenunciabilidad de los derechos y el solicitante al momento de integrar los documentos tendrá que ser muy consciente de que no se le permitirá eliminar a nadie de quien que funja como solicitante al momento de presentación de la solicitud por lo tanto allí hay que hacer mucho énfasis nosotros en que piensen bien nuestros clientes a quienes van a poner porque en muchas ocasiones también son capaces de poner al hijo mayor al hijo menor pero sin pensar las consecuencias que esto trae y ya para cuando quieren desaparecerlo del título o algo así ya no se puede hacer entonces por favor este detalle acarrea una serie de consecuencias jurídicas posteriores porque si se llegara a vender la tecnología vamos a tener que recabarle la firma a todos los participantes y no podemos decir que no la encontramos o que no lo tenemos a la mano so pena de que en un momento dado tengamos que presentar el correspondiente juicio de desaparición de personas y es que así fuera por las reglas del código civil pues si la persona estuviera desaparecida si no estuviera presentado o si fuera alguien que se le está presumiendo ya de muerte por la presunción de muerte etcétera bien las invenciones van a seguir este esquema para el reclamo de la prioridad se presenta la solicitud en el mesero los diseños industriales tendrán seis meses para reclamar su prioridad ya sea una o múltiples prioridades obviamente por cada una de ellas habrá que pagar los derechos las patentes y modelos de utilidad tendrán hasta 12 meses la materia reclamada como prioridad o múltiples prioridades y el pago que se haga se tendrá que hacer desde el primer momento en que se presente la solicitud cualquier omisión al respecto se tendrá por no reconocida la prioridad y ya saben pues que esto tiene un problema con en los efectos de la novedad de las invenciones reclamadas como les decía en días pasados la sesión anterior la copia certificada es obligada hasta este momento no ha salido el reglamento que excluya que la copia certificada sea obligada pero también hay que tener en cuenta que el INPI podrá emitir un acuerdo esta legislación si dice que no necesariamente va a venir en el reglamento puede emitir el INPI un acuerdo en donde diga que la copia certificada con que venga de una oficina de patentes de otro estado con eso será más que suficiente y no tendremos que legalizarla para tener validez en el territorio nacional si no hay reclamación de la prioridad entonces el INPI no emitirá ningún ningún despacho ni tampoco hará mención al solicitante ni le pedirá que haga la el reclamo de la prioridad este que pudiera ser en algún momento no lo hará el INPI sencillamente no la toma en cuenta no está obligado a tomarla en cuenta y si a ustedes se les olvidó el hecho de que la junten de manera posterior se tendrá por no presentada cualquier situación que tiene que ver con la prioridad no presentada obviamente va a afectar al estado de la técnica y como ustedes advierten al momento de hacer búsquedas en el estado de la técnica tenemos documentos tipo X que serían aquellos que afectan directamente a la novedad de la invención tipo Y que son aquellos que afectan directamente a la actividad inventiva tipo X y Y son aquellos que afectan directamente tanto a la novedad o a la actividad inventiva podría afectar a alguno de los dos tenemos documentos tipo A que no afectan definitivamente a ninguno pero ya hay publicaciones en internet que a lo largo de tiempo pudieran afectar la novedad de la invención y finalmente los tipo Y los tipo Y es cuando el propio investigador o la propia persona el propio inventor hizo una divulgación previa y no reclamó la fecha de prioridad entonces ¿qué sucederá aquí en las búsquedas cuando encontremos documentos tipo Y quiere decir que yo presenté la solicitud en el extranjero o yo la divulgué en el extranjero también cualquiera de las dos opciones y no me metí a estos plazos no cuidé estos plazos para reclamar las prioridades y presentar la solicitud en un segundo tercero o cuarto país por lo tanto si yo estoy hablando de un diseño industrial imaginen que yo presenté una solicitud de diseño industrial en Estados Unidos y al mes siete vine aquí a México y la presenté pretendiendo reclamar la prioridad de Estados Unidos esa prioridad se me tiene por no presentada y la va a desechar el instituto de pleno derecho por otra parte si yo presento la solicitud en Estados Unidos y luego vengo antes de los seis meses que tiene que ver con el diseño industrial pero yo no presenté la solicitud la prioridad y de manera posterior a estos seis meses quiero presentarla el INPI la tendrá por no presentada y obviamente al momento de hacer el examen de fondo el examinador revisará la base de datos de Estados Unidos y va a encontrar mi misma solicitud en Estados Unidos y por lo tanto me dirá que yo tengo la afectación de la novedad en virtud de que la misma solicitud se encuentra presentada y fuera de los plazos de prioridad en otro país y me tendrá que especificar en este caso que se trata de Estados Unidos lo mismo va a suceder para los modelos de utilidad y las patentes de invención por lo tanto en muchas ocasiones se presenta una solicitud en el extranjero y se pretende presentar también en México sin reclamar la prioridad para vida de poder desvincular los dos derechos porque por alguna extraña razón allá la presentó uno de los socios y aquí la presenta el segundo socio obviamente el segundo socio estará afectado de novedad y las primeras bases de datos que se van a realizar en el caso de México será Estados Unidos y Canadá para determinar si los diseños industriales en el caso de esta figura son idénticos o no y en el caso de patentes o modelos de utilidad si lo que pretenden proteger es la misma materia de protección y bajo estos supuestos entonces las segundas solicitudes presentadas en México sin reclamo de la prioridad estarán afectadas de novedad y por tanto no se concederán es una obligación del examinador de fondo revisar aquellas solicitudes que tengan materia similar o que tengan materia idéntica de protección y vamos a ver cómo va a operar eso ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿estamos bien? muy bien vamos específicamente al tema de patentes en patentes vamos a tomar el criterio de novedad modificado de la siguiente manera la legislación anterior decía nuevo es todo aquello que no está en el estado de la técnica y luego nos remitíamos nosotros a la definición de estado de la técnica que era el conjunto de conocimientos que se hacían públicos por cualquier medio ya sea de una forma oral o escrita en el cual se divulgaban los aspectos técnicos de esta de esta invención ya sea en el país o en el extranjero por eso el estudio de novedad siempre se hace a nivel internacional y debemos de cubrir la mayor cantidad de documentos que se puedan a nivel mundial para vida de poder garantizar que una invención tiene novedad en esta legislación cambia el criterio y sean muy cuidadosos con la parte de utilidad novedades todo aquello que no se encuentre en el estado de la técnica esta sería como la regla general pero luego dice no se excluirá de la patentabilidad a cualquier ojo sustancia compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica es decir cualquiera de estas de estas patentes que si ustedes observan estamos hablando de patentes químicas biotecnológicas compuestos o composiciones es decir pudiéramos hablar de medicinas de obviamente toda la parte de biotecnología pero también de los compuestos es decir sustancias activas para fertilizantes para cuestiones agrícolas para cuestiones que tienen que ver con la química para ya sea como una un paso intermedio para lograr un fin específico o bien como una etapa concluyente del proceso de investigación voy a abundar un poquito más en esto si nosotros tenemos una sustancia que representa un medio de cultivo para determinado tipo de virus esa sustancia como tal como medio de cultivo es susceptible de patente aunque ya exista en el estado de la técnica pero su utilización es nueva ¿sí? me aclaro más si yo tengo un medio de cultivo digamos voy a pensar en una caja de Petri en donde pongo la sustancia de agar que es en donde convencionalmente se cultivan los virus pero el virus es nuevo pensemos en COVID ahorita que lo tenemos de moda este virus al ser puesto en la caja de Petri con la sustancia de agar y permitirme una replicación del virus con determinadas características que me permitan identificar como marcador genético digamos las partes que son susceptibles para una vacuna entonces yo no necesito llegar a la vacuna sino que desde este momento yo puedo tomar la sustancia de agar como medio de cultivo para un virus donde me permite identificar el marcador genético fulano de tal que me permitirá potencialmente desarrollar la vacuna entonces esta sería una patente ¿sí? a pesar de que la sustancia de agar ya se encuentra en el estado de la técnica lo mismo sucederá para cuestiones terminadas es decir tengo un proceso en donde el proceso es completamente convencional no me interesa no es novedoso el proceso lo tomé de la destilación de tequila por decir algo y tomo este proceso pero al oler del proceso yo voy a variar algo de la en la segunda destilación algunas características respecto a un microorganismo la levadura que se yo y el proceso me provoca un producto nuevo entonces yo puedo utilizar todo el proceso incluirlo dentro de mi patente por reunir el requisito de unidad de invención y este proceso sería considerado como una patente nueva el uso del proceso como tal siendo el proceso de manera convencional es decir que ya se encuentra en el estado de la técnica pero la utilización del mismo proceso fue completamente nueva entonces hay que tener cuidado que cuando hablamos de sustancias compuestos o composiciones hablamos también aquello que reúne la unidad de invención que podrían ser los productos finales los productos intermedios o los procesos o métodos procedimientos convencionales a través de los cuales se le brinda la calidad de nuevo al producto que se obtiene al final de la cadena de investigación ¿está clara esta parte? Sí, claro ahora perdón Carlos yo tengo aquí una duda yo he visto por ejemplo en las noticias que dicen se va a tratar o se está utilizando o se están haciendo pruebas con las medicinas del VIH para tratar el COVID ¿esto es lo que podría aplicar como una patente de utilidad? es correcto de hecho bueno dentro de la de la ¿cómo trabaja el VIH? el VIH tienes inhibidores de proteasa por un lado inhibidores no nucleócidos de transcritasa reversa por el otro y tienes unos en la parte central que se llaman inhibidores más bien son medicamentos de infusión cuando un inhibidor de proteasa lo que hace es que el material genético que se encuentra libre lo fija la mitocondria y lo lleva al núcleo de la célula ahí es donde el virus de VIH muta porque de estar libre como DNA pasa la mitocondria y en la mitocondria lo reconoce como RNA y por eso tiene que llevarlo al núcleo y en el núcleo al momento de llegar a pasar la membrana celular lo hace DNA nuevamente y esa es la mutación que tiene el virus la célula toma el DNA que tiene el virus como tal y entonces ya sea por duplicación por mitosis por meiosis por la manera convencional en que se duplica la célula va generando las cargas virales o en su defecto rompe la membrana celular y deja libre al virus para iniciar un nuevo ciclo allí es donde el medicamento que es inhibidor de proteasa impide que el virus se fije a la mitocondria por lo tanto si fuera el COVID está impidiendo el inhibidor de proteasa que se fije a la mitocondria y por tanto no entraría y no contaminaría a la célula por otro lado el que está libre que es inhibidor no nucleócido de transcriptasa reversa lo que hace es inhibir a la transcriptasa precisamente para que no se vuelva a meter a la membrana celular y por tanto deja el virus solo lo deja aislado no lo elimina pero sí lo inhibe como tal entonces estos medicamentos son lo más cercano al manejo de DNA con el que se está trabajando de allí que todos los que han estado trabajando con este tipo de medicamentos como saquinavir indinavir que son medicamentos que eran inhibidores de proteasa y que ya tenían tiempo que se habían dejado de lado incluso alguno de ellos ya había vencido su patente se vuelven a retomar y ahora se ve si realmente también inhiben la acción replicativa del COVID ahora tomen en cuenta que el COVID no es solamente un virus es una serie de virus y entonces por eso no todos los medicamentos son específicos o más bien no son de amplio espectro como para poder tomar todas las variantes de COVID que hay sino que están viendo con cuál podríamos tener mayor cantidad de beneficios sin embargo tiene su por su contra también entonces pero efectivamente la utilización de una sustancia que existe de un compuesto que ya está en el estado de la técnica no importa que no esté vencida la patente pero su uso en una aplicación completamente diferente que provoque algo que el uso sea nuevo entonces sería protegible como patente al inicio en la legislación anterior se decía no importa también son patentables los segundos usos decía pero no los tenía en el criterio de novedad por lo tanto el hablar de un segundo uso estaba supeditado a una serie de pruebas a una serie de elementos comprobatorios que me dijera que se trata de la misma sustancia pero tiene usos distintos en este caso ya lo incluye como parte del criterio de novedad y esto lo que hace es ampliar la gama sin necesidad de tener que probarle al examinador de fondo más que los mínimos necesarios para comprobarle que si existe novedad en este caso de utilización por lo tanto sustancias que hemos visto que han caído ya en desuso seguramente se van a empezar a presentar patentes pero ahora por la parte de la utilización demostrando que es nuevo el uso como tal ok Marius si perfecto muchas gracias bien alguna otra pregunta perfecto vamos adelante bien es común encontrar en las legislaciones de propiedad intelectual industrial en este caso cuáles no serán invenciones aquí además de las ya conocidas que no quise ser repetitivo ya saben ustedes no son invenciones para efectos de esta ley pues ya saben la la juxtaposición de invenciones conocidas las mezclas de productos conocidos la variación de usos dimensiones tamaños o formas el uso claro que es específico para el cambio que acaba de darse para sustancias etcétera tampoco serán invenciones por ejemplo aquellas que sean contrarias a la moral y las buenas costumbres sin embargo este criterio ya lo decíamos desde la sesión pasada ya cambió no es únicamente que sea contrario a la moral sino ya las buenas costumbres queda afuera y por tanto si se pueden proteger invenciones que aparentemente fueran contrares a la moral nosotros en México siempre hemos mantenido una un dicho que es todo se puede reclamar sabiéndolo redactar entonces nuevamente cobra fuerza esta situación de todo se puede reclamar sabiéndolo redactar la redacción de la patente será una una situación extremadamente más delicada porque también bueno ya no dice la ley que sean métodos de negocios sino que dice actividades económico comerciales como tal o negocios es diferente el método para hacer un negocio serían una serie de pasos para obtener una actividad económica en este caso cuando dicen negocios se refiere específicamente a la actividad económica pero si el método es un método industrial si pudiera ser susceptible de protegerse siempre y cuando cumpla con los requisitos de novedad actividad inventiva aplicación industrial y sobre todo que sea una invención que transforme materia o energía las actividades económico comerciales no serían susceptibles de protección pero los métodos que transformen materia o energía que logren impactar en una actividad económico comercial si podrían ser susceptibles de patente entonces hay que tener claro como el caso del juego no pero el juguete si el método diagnóstico no pero las herramientas para proporcionar diagnosis si serían susceptibles de protección importante aquí hay esta frase dentro de la legislación de esta más bien de la estructura de esta ley que dice ni talos de sí mismos esta frase yo me puse a investigarla por muchos lados tanto en la parte académica como en la parte legislativa y en la parte académica me decían que esto se traducía como ni tallo de sí misma como si fuera haciendo una referencia a una rama de un árbol es decir no son invenciones las que ya saben ustedes que no son las actividades económicas ni aquellas que se desprendan de sí misma como si fuera un tronco de un árbol y las actividades económicas o las actividades que se desprenden de las no invenciones en la parte legislativa pregunté que qué se refería el término talo de sí misma y me dijeron que esa frase estaba mal redactada y que por tanto era una deficiencia que tiene la ley a mí me gustaría que ustedes cuando revisen la ley en la parte de invenciones cuando vean las no invenciones vean esta frase y traten de discernir al respecto a qué se refirió el legislador cuando dijo talo de sí mismo porque no es clara la situación déjenme tratar de ponérselas ahorita aquí en batalla directamente de la ley para que vean en qué parte está y que en un momento dado podamos llegar a conclusiones en lo personal yo creo que es un error que tiene la la redacción y por tal este pues va a suscitar mucho mucho que que este aclarar al respecto porque pues claro que tenemos muchos elementos para poder discutir o valernos de esa de esa situación déjenme quito de aquí para no marearlos y dejarlos nada más con la presentación bien bueno ahorita que la localice se las voy a poner esta parte ustedes que creen que se trate de un de un problema de redacción o que sea una situación de de que si es correcto decir esa parte de de que es un tallo pues yo creo de que si es una mala redacción yo lo hubiera puesto o derivados de la misma o no sé algo más sencillo algo que sea más entendible para la persona que lea la ley miren podría ser veamos aquí el texto ustedes ya ubican esta parte la posición de invenciones conocidas o combinación de productos conocidos algo que se trate de una combinación o fusión que no puedan funcionar separadamente que es la unidad de invención o de las cualidades o funciones características de las mismas que sean modificadas para obtener un resultado industrial o un uso no obvio para un tengo en la materia pero enseguida tiene la frase así completa no se consideran invenciones la materia prevista en las fracciones de la 1 a la 8 cuando la solicitud exclusivamente se reclame como tal o en sí misma que pueden comentar al respecto a lo mejor quisieron decir tal exactamente tal o en sí misma ¿verdad? ajá pero pero ustedes saben que pues principio de legalidad no es claro pues yo me puedo beneficiar de esto en tanto que no lo aclaren entonces esta esta frase la he tenido estudiando desde que empecé la primera vez a revisar la ley yo creo que ahorita ya llevo pues que unas 20 20 repasadas he platicado mucho con jueces con magistrados respecto a esta frase y bueno hay una serie de posturas que son completamente distintas y totalmente antagónicas en donde dicen pues beneficiense de eso ahorita porque no está claro y yo creo que no la han visto todavía esta situación de que aquí hay una mala redacción y se va a tener que aclarar ¿verdad? entonces bueno ahí tienen un algo como para comentar y para discernir discurrir un poquito ustedes que piensan al respecto ¿verdad? bien no son patentables obviamente aquí tenemos ya exclusiones a la patentabilidad o bien impedimentos legales como tal las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público ojo ya ven como no excluye del todo a las explotaciones comerciales o bien a los procesos que sean industriales y que tengan que ver con fines comerciales también pudieran quedar dentro de protección que sean contra de ley contra protección de salud contra la vida o el medio ambiente entonces aquí lo único que se está haciendo es ampliar la prohibición de que vayas a atentar contra la salud de las personas pero no te está diciendo que no puedas proteger alguna investigación o alguna invención que esté basado en cannabis indica por ejemplo porque en realidad ya no es tan contra de ley las investigaciones con cannabis que no la puedes sacar de manera comercial hacia productos es otra cosa pero si puedes protegerla protegerla se puede hacer y esto obviamente nos abre un aspecto un panorama bastante grande para las sustancias que son prohibidas en su momento yo estuve trabajando con ANFO ANFO es el material explosivo este que se utiliza bueno que que accidentó a Beirut completamente yo decía que el ANFO se utiliza al menos en la patente en la que yo estuve trabajando en hacer perforaciones en minas y realmente con 20 gramos de ANFO se hacía una perforación se metía un ducto para vida de poder dirigir el ANFO hasta la profundidad de la mina que se quisiera y se hacía llegar el material explosivo y la mecha desde afuera se prendía y eso habría un túnel extremadamente grande con solamente 20 gramos del ANFO entonces no es que yo no pueda proteger la sustancia ANFO para una utilidad distinta así se puede hacer pero ni es contrario de ley ni estoy atentando ni al medio ambiente ni a la salud etcétera entonces sí podría tener una protección este tipo de preceptos leanlos de manera contraria para que puedan ver los alcances que tienen si ustedes lo leen de forma textual van a decir no son patentables pues la explotación comercial o sea los métodos de negocio que sea contrario al orden público pudieras decir pues cuestiones como para matar a las personas cuestiones para hacerle daño a las personas contra de ley que no esté estableciendo la ley como tal pero no lo lean así leanlo en sentido a contrario sensu y se van a dar cuenta de que tiene mucho más posibilidades de proteger de las que realmente se está prohibiendo el procedimiento de clonación de seres humanos y sus productos en este punto me quiero detener un poquito porque hace poco estuvimos trabajando con una patente que tenía que obviamente no voy a a caer en tanta especificación pero me permitía seleccionar embriones para obtener un producto vivo un producto de embarazo vivo pero esta selección se hacía con base en distintas situaciones de inteligencia artificial para definir la viabilidad de un grupo de embriones eso es lo que hacía realmente y lo primero el investigador en cuanto vio la nueva ley me dice oye entonces ya no me van a conceder esta patente le dije a ver espérate no estás clonando un ser vivo eso es lo primero un ser humano no lo estás clonando como tal tú estás utilizando una técnica para definir cuál es el que tiene la mayor viabilidad no estás duplicando las células no estás insertando genes no estás trabajando o sea lo estamos leyendo de manera contraria y efectivamente no está pasando absolutamente nada todo lo contrario a él sí le van a terminar concediendo la patente porque resulta que el proceso que está utilizando es un proceso convencional sin embargo a través del proceso convencional logra estandarizar o alinear a los óvulos fecundados logra alinearlos de tal manera que puede decir cuál es el que va a tener menos enfermedades al momento de que se desarrolle el bebé y esa parte pues claro que es buena veamos adelante los procedimientos de modificación de identidad genética germinal del ser humano otra vez me volví a preguntar oye pero es que yo si estoy viendo cuestiones de identidad genética pero aquí la clave es que no lo está modificando los está seleccionando nada más no no interviene los óvulos fecundados para nada está trabajando tal cual el óvulo lo queda fecundado y sencillamente los está acomodando en un arreglo eso es realmente lo que hace entonces volví a descansar otro rato el señor y luego me dice bueno también para animales que no tengan utilidad médica o sea que si lo leo al revés si puedo hacer modificación genética de animales siempre y cuando tengan utilidad médica o también puedo hacer modificación de identidad genética de animales si es que tienen utilidad veterinaria o utilidad para el hombre o la misma utilidad para los propios animales entonces por eso les digo que aquí la importancia es que lo lean siempre al contrario si tú lo lees como procedimiento de modificación de identidad genética germinal de ser humano y animales o para uso veterinario no vas a proteger nada al final de cuentas siempre vas a sacrificar un animal o sacrificar un microorganismo o siempre vas a sacrificar alguna parte viva porque de ahí estás partiendo para este tipo de patentes entonces siempre esto leanlo al revés si les da muchas opciones la utilización de embriones con fines comerciales aquí fue donde el señor me dijo ya ya estuvo ya no voy a poder proteger nada le digo a ver estás utilizando los embriones para venderlos porque hay que tener cuidado en cómo está redactada aquí la ley yo no quiero utilizar los embriones para venderlos sino que se trata de embriones de la misma madre que quedan de los mismos padres que quedan implantados en la madre pero la implantación es por la viabilidad que tienen de no presentar determinadas enfermedades cuando el niño esté vivo por lo tanto tú no estás utilizando un embrión con fines comerciales si hay un beneficio comercial de manera indirecta pero porque eso te lo permite la patente o el grado de expertise del trabajo que tú tienes o que estás realizando por lo tanto no se pierdan entre realmente qué estás haciendo y qué estás solicitando son dos cosas distintas y allí hay que ver si se pueden utilizar los embriones si se puede hacer investigación con ellos si se puede generar patentes lo único que no te van a permitir es que utilices los embriones con determinadas características y estos embriones los estés vendiendo que son dos cosas completamente diferentes las variedades vegetales no serán patentables pero ojo esta salvedad que tiene este artículo nos abre otra gama de posibilidades muy amplia dice salvo que se trate de microorganismos anteriormente en la legislación que queda por abrogarse que se va a abrogar no se nos permitía proteger cepas nativas de alguna parte de la república por ejemplo en virtud de que la cepa es un descubrimiento es algo que ya se da conforme de acuerdo a la propia naturaleza lo único que tú hiciste fue caracterizarla como tal y dentro de los laboratorios para caracterizarla se llevan protocolos que son procedimientos convencionales estandarizados sin embargo a lo que se llegaba después de un procedimiento que es completamente convencional es a descubrir que se tenían cepas que no se habían identificado en toda la microbiota que existe en el país por lo tanto se nos obliga a depositar este material genético para garantizar en aquella ley solamente la aplicación industrial es decir que estuviera disponible para que cualquier tercero lo pudiera tomar y replicar el mismo invento en las mismas condiciones en que fue presentado por la persona que lo reclamó como propio en este caso esta ley si nos permite apropiarnos del microorganismo particularmente cuando se trata de un microorganismo que es endémico que es primera vez que se caracteriza y obviamente esto hace que nazca una serie de patentes que no teníamos nosotros visualizados en el país aquellas en las que se tiene un microorganismo que es el que provoca determinada acción pudiera ser que me permitiera cultivar una vacuna que me permitiera por ejemplo brindar solubilidad de cobre al suelo para para fertilizantes o bien que no necesariamente sea un microorganismo que se tenga dos o más microorganismos que actúan de manera conjunta para la vida de poderlos poner en un medio de cultivo en donde el microorganismo por selección natural lo que hace es reproducir de ese digamos que hay cinco microorganismos uno se encarga del cobre otro del potasio otro de determinadas sales distintas pero por ejemplo por las condiciones del medio en donde se insertan los microorganismos este microorganismo no se puede producir sin embargo sirve de alimento para este otro que si se puede reproducir en ese medio de cultivo y entonces genera un micro un micro ecosistema en donde los propios microorganismos seleccionan aquellas cosas que le hacen falta a la planta y entonces quiere decir que los biofertilizantes que están basados en microorganismos ya se pueden hacer certificados de depósitos en los centros nacionales en este caso de México sería el CNRG que es el centro nacional de recursos genéticos que lo maneja el CIRPAC en Tepatitlán este este CNRG ya está certificado tiene aproximadamente unos 10 12 años que está certificado para recibir microorganismos y tú no necesitas depositar microorganismos a nivel internacional en otra institución aquí en Jalisco se puede hacer ese depósito y cumple con el tratado de Budapest por lo tanto estos microorganismos se pueden reclamar como patentes ojo la única condición que te van a poner es que siempre lo divulgues junto con una utilidad que no quede solo el microorganismo per se sino que estés diciendo qué aplicación tiene o qué utilidad en contraste de ese microorganismo para vía de que se pueda equiparar a una patente y por tanto las variedades vegetales no pero los microorganismos que te permitan el transporte capilar de determinada sustancia en una planta para que la planta logre generar una variedad vegetal ese microorganismo si sería patentable y la variedad vegetal obviamente se rige por sus propias reglas de manera independiente a esta legislación de propiedad intelectual o industrial en este caso por lo tanto puede ser que tú estés trabajando con variedades vegetales con cultivos que los obtuviste de manera híbrida a las variedades vegetales los criterios que se les van a tomar son el de homogeneidad el de estabilidad la novedad del cultivo y la replicación a través de hijuelos o de semillas no importa que sea estable completamente la materia que estás replicando pero si tú tienes un microorganismo que te eficienta la obtención de la variedad vegetal entonces puedes tener el certificado de obtentor por parte de la zagarpa y al mismo tiempo puedes tener una patente de invención por causa del microorganismo que te está permitiendo obtener la variedad vegetal quiere decir que esta ley lo que hace ahora es ampliar el concepto de unidad de invención no solamente a cuestiones mecánicas químicas o biotecnológicas sino que ya nos vincula con variedades vegetales también se puede hacer esto los procedimientos esencialmente biológicos nunca han sido susceptibles de patente esto sigue siendo una no patente dentro de esta legislación pero cuidado el procedimiento no las herramientas que utilizas para procedimientos esencialmente biológicos si los medios de cultivo que utilizas para favorecer procedimientos esencialmente biológicos también las medios de cultivo las sustancias las exposiciones los procedimientos que te definan determinadas partes del procedimiento esencialmente biológico también puede ser susceptible de patente tratamientos quirúrgicos terapéuticos o de diagnóstico no serán susceptibles de protección de patentes sigue siendo lo mismo no tenemos aplicación industrial en este caso la legislación anterior decía las partes del cuerpo humano o más bien el cuerpo humano o sus partes vivas aquí esta parte ya la la quitaron dice el cuerpo humano en general no se puede proteger y sus descubrimientos no se pueden proteger las secuencias o los genes que tienen que ver con el cuerpo humano pero mucho cuidado una secuencia de un gen humano que sea que se obtenga como tal la secuenciación genética pero que esta sea insertada en una secuencia distinta en donde además esta secuencia se puede demostrar que no necesariamente su fuente fue un ser humano sin embargo allí empezaste entonces sí sería susceptible de protección de patente espero que esa parte haya quedado claro porque parece un juego de palabras bien no se afectará a la patentabilidad si el procedimiento microbiológico o técnico o productos de dichos procedimientos se estuvieran utilizando como etapas intermedias para obtener un producto final tampoco se va a afectar la patentabilidad si el material es biológico convencional pero se obtuvo por procedimientos técnicos novedosos por lo tanto tú puedes reclamar un método novedoso para la obtención de un material biológico que ya existe en la naturaleza digamos de piel un método novedoso para obtener piel sin embargo por este criterio de cómo ha modificado la ley y que les acabo de decir que la unidad de invención se amplía el material biológico producido con un método novedoso a pesar de que el material biológico sea convencional reúne la característica de novedad en virtud de que se encuentra vinculado con el método que lo produce ¿está claro esta parte? Gaby perdón es que yo me confundí un poquito para todos aquellos que hacen clonación de riñones y bueno de esos procesos inventivos entonces estos están fuera si si la clonación viene directamente de 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 células humanas si animales con con sufrimiento animal si pudiera ser que lo hicieras en animales por decir algo y que tenga fines de investigación allí no no te afecta para nada pero en general las cuestiones humanas si te voy a decir en qué parte se hace una clonación y sin embargo si es protegible actualmente se trabaja mucho con con biomateriales de las patentes que a mí me han llamado muchísimo la atención y siempre han sido como muy bonitas para 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 su trabajo y que tienen que ver con clonación en algún accidente o bien también los niños que nacen con labio leporino o y paladar hendido en algún accidente también puedes perder una parte del cráneo a través de representaciones 3D tú puedes hacer la pieza que embona perfectamente que se acopla a la parte del cráneo que te hace falta o bien al niño le permite subsanar el problema de paladar hendido y obviamente del labio leporino eso lo haces en 3D en una computadora convencional si tú utilizas un biomaterial la combinación de biomateriales y un medio de cultivo específico tú puedes imprimir en impresoras 3D esta parte que te falta una oreja una la parte del paladar una parte de la nariz y guardarla en una caja de Petri con una sustancia un sustrato muy particular que cada determinado tiempo estás renovando y como es un biomaterial que se basó en una clonación como tal la oreja crece o también la piel sintética para insertarla en quemados también crece sigue creciendo esto entonces al momento que adopta el tamaño que pudiera sustituir la parte que a mí me hace falta como le están dando mantenimiento a través del sustrato en el medio de cultivo llega un momento en que me pueden operar me insertan a mí esta parte que hace falta de mi cráneo y mi propio organismo al reconocerla porque el sustrato está tan estudiado que se equipara a mi propio organismo la sangre y los tubos capilares que entran en contacto con esta parte que me insertan permite que siga manteniéndose vivo el biomaterial en ese caso es una patente y en ese caso es altamente protegible perfecto muchas gracias al contrario además es un ejemplo muy bonito la verdad es que de muchas satisfacciones ese tipo de trabajos bien Carlos perdón yo tengo una duda en el caso de procedimiento donde dice procedimientos de modificación de identidad genética germenal del ser humano dice y sus productos cuando impidan el desarrollo del ser si no impiden el desarrollo del ser si se puede modificar es correcto de hecho por eso les digo siempre siempre leanlo en sentido contrario y van a ver que tienen muchísimas más ventajas cuando impiden es decir cuando tú estás cuando tú tienes un procedimiento que lo que quieres es no dejar que la persona continúe su calidad de vida que de hecho un ejemplo es esta parte que te estaba diciendo ahorita de los biomateriales esto se lee al revés si puedes utilizar un procedimiento de modificación de identidad genética germinal del ser humano digamos el biomaterial como tal y los productos que sería esta placa que me van a insertar a mí pero porque no impide que yo me siga desarrollando al contrario me beneficia porque ya no me deja el hundimiento en el cráneo o me deja expuesta alguna parte que si ante un golpe pues claro que me podía matar entonces cuando no impide el desarrollo del ser es un procedimiento que tiene su propia justificación y si lo puedes proteger perfecto muchas gracias al contrario Mario bien tengo una duda más grande Rafael recientemente ha estado mucho de moda el tema este de la modificación genética que han hecho por ejemplo al maíz entonces en este caso no sería patentable estos procedimientos de hecho si es patentable pero por una situación distinta no se trata de una modificación genética germinal del ser humano o de un animal en este caso se trata de una modificación genética de una planta no es tanto que esté de moda de hecho existe toda una industria y pregúntenle a Monsanto y verán de situaciones en donde modifica genéticamente semillas o modifica genéticamente las plantas y estos son a los que nosotros conocemos como transgénicos los transgénicos son protegibles por dos razones la primera que es material que no estaba en la naturaleza y por tanto es motivo de una creación humana fíjense como la definición de invención aquí se ve claramente el maíz como tal existe digamos que el maíz tiene la capacidad de atraer a la langosta al chapulín y obviamente representa una plaga entonces en estudios de la semilla se puede secuenciar y se puede ver cuál es el gen que atrae al chapulín para atacar al maíz entonces lo que hace es eliminarle ese gen o bien ponerle otro que hace que incluso sea como un fertilizante natural que en vez de atraerla la repela entonces al momento que tú la produces esta intervención del ser humano en una creación que no estaba en el estado de la técnica si es algo digo perdón la naturaleza es algo que no es un descubrimiento si es material genético modificado y obviamente se logra hacer o un transgen o alguna modificación genética que me permite a mí continuar teniendo maíz y esas modificaciones pues en realidad tanto el procedimiento tanto la secuenciación y tanto la forma en que cambiaste hiciste el transgen y aparte el producto que sale de esa semilla obviamente no estaba en la naturaleza por lo tanto si es patentable perfecto muy claro muchas gracias al contrario alguna otra pregunta nada avanzamos bien no van a afectar la patentabilidad si el procedimiento es microbiológico o técnico o producto de dichos procedimientos si es material biológico convencional con procedimientos técnicos nuevos si es una secuencia si en una secuencia la aplicación del ácido nucleico o proteína debe divulgarse expresamente en la solicitud este este detalle precisamente tiene que ver con la la situación con la que comencé la charla del día de hoy se acuerdan que les decía que nos pedían que con un programa entregáramos el documento de la secuencia genética y que en caso de que no lo tuvieras podías hablarle al INPI y decir el INPI terminaba diciéndote ponmelo en un archivo de Word y así mándamelo y ya yo acá lo cambio lo manipulo y veo que tanta novedad tiene pues ahora resulta que no eliminamos esa parte porque en tu solicitud tendrás que incluir la secuencia genética la aplicación del ácido nucleico o la proteína debe de estar expresamente puesta en dicha solicitud si tú no la pones entonces tendremos el problema allí de la tendremos el problema pues de que no la habrás incluido y como tal si te lo va a requerir el instituto pero hasta que no salga el reglamento hasta entonces veremos cuáles serán las consecuencias de no haberlo incluido desde el momento que presentaste la solicitud por lo tanto desde un principio tendrás que presentar la secuencia dentro de la solicitud y debe de divulgarse de manera expresa es decir no de manera en disco no en hoja complementaria como se venía haciendo por ejemplo si yo reclamaba una secuencia tenía que presentar los anexos como antecedentes descripción reivindicaciones resumen y dibujos y adicionalmente la secuencia correspondiente en este caso no es la situación se va a tener que incluir dentro de la misma solicitud la secuencia a la que nos estamos haciendo referencia entonces en cuestiones de procedimiento aquí si cambia habrá que incluir las secuencias ahora las secuencias generalmente ustedes las podían presentar como el conjunto de todos los aminoácidos que estaban siendo modificados o en su momento la forma convencional que se utiliza en la investigación que son de 4 en 4 cadenas de 4 en 4 y eran unas hojas y hojas y hojas esto en que afecta en que recuerden que ustedes al momento de hacer sus pagos tienen que presentar el pago por las primeras 30 hojas pero obviamente que una secuencia casi siempre podrá tener hasta 80 hojas y por lo tanto al momento que vayas a hacer tu pago ten cuidado si ya te pasaste de las 30 hojas vas a tener que pagar hojas adicionales entonces ese detalle hay que cuidarlo ¿ah? bien hasta aquí es la modificación que hay respecto a las patentes de invención y vamos hacia los modelos de utilidad ¿alguna duda con respecto a lo anterior? sí yo tengo una duda siguen sin poderse patentar los softwares ¿verdad? bueno yo siempre he sido como muy reacio ante la situación ¿eh? mucho cuidado el software como tal no es materia de patente porque obviamente la tenemos primero por un lado en la materia de derecho de autor pero por otro lado la legislación anterior y esta también nunca dijo que el software no se pueda escribir como un procedimiento y particularmente cuando ese procedimiento es de tipo industrial y que se pueda replicar entonces el software siempre ha sido patentable siempre ha sido patentable el problema está en que si tú lo redactas como una serie de instrucciones de determinado lenguaje de programación te lo van a rechazar porque obviamente es un procedimiento no industrial es una creación como tal se considera parte de derechos de autor y te darán las 100 mil justificaciones por las cuales no es patentable el software pero si tú te manejas a niveles de bloques por ejemplo es un procedimiento es un procedimiento para a ver deja ver qué patente se me ocurre de las que he trabajado al respecto resulta ser que los aviones los aviones cuando se está trabajando con el tráfico aéreo un avión maneja determinada altura un rango de altura y por esa banda de altura se maneja para ir en determinado sentido otro avión maneja una altura diferente entonces realmente se rigen por las alturas los aviones ¿verdad? si algún avión va en la misma altura que otro el controlador de vuelo le dice ¿sabes qué? bájate tantos pies tantos miles de pies para que obviamente no colapsen en el en el tráfico aéreo ¿no? esta situación dentro del territorio no es tan fácil lograr porque el tránsito a través de las carreteras del país lo que hace es tienes un carril de ida y un carril de venida nada más un inventor físico por cierto tanto la parte física como la parte matemática en cuestiones de principios teóricos nunca permitirán que se pueda proteger porque no tiene una aplicación como tal este físico lo que hace es toma la SU del carro la computadora del carro y baja tú sabes que manejan un protocolo de comunicación que se llama TCPIP todas las partes electrónicas de los vehículos se pueden manejar con el protocolo TCPIP pero este protocolo de comunicación de software es el mismo que maneja tu celular que maneja una tabla que maneja una pantalla entonces ¿qué dice este señor? bueno lo que voy a hacer es que las personas que se suban al carro traen celulares entonces todos estos celulares los voy a vincular de manera transparente para ellos que no se den cuenta a la computadora del carro a través del protocolo TCPIP en el nivel de comunicación de esta computadora del carro y aprovechando la antena que tiene el propio vehículo voy a empezar a mandar señales hacia adelante y hacia atrás hacia los carros que con los que yo me voy a encontrar y con los carros que vienen detrás de mí de tal manera que si yo si la computadora identifica que viene un vehículo rebasando entonces a mí ya me pueda prender una alarma en el en el tablero o bien a través de los teléfonos celulares de mis acompañantes o del mío propio yo pueda ver que viene una persona este rebasando y por tanto yo en una curva no puedo rebasar o en su defecto veo que no viene nadie y en la curva yo puedo rebasar otra situación que se puede dar es que en caso de algún accidente las computadoras de 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 los vehículos que están cercanos al accidente empiezan a mandar señales que se replican con las siguientes computadoras entonces una computadora que está en el lugar del accidente me manda una señal a un vehículo si yo lo tengo a 20 kilómetros todavía no puedo saber de ese accidente pero el vehículo que viene a 2 kilómetros manda otra señal a otro vehículo que está a 4 kilómetros y el de 4 a 6 8 y yo a los 20 kilómetros puedo percibir perfectamente que hay un accidente adelante y puedo cambiar la ruta a la que yo me estoy dirigiendo este tipo de situaciones es un procedimiento que es eminentemente de software y está patentado ok correcto gracias al contrario entonces si ustedes tienen software vean si tienen características para describirlo como procedimiento y no como un programa de computación y bajo ese supuesto si podrán protegerlo como patente bien vamos entonces al mundo de los modelos de utilidad el modelo de utilidad ustedes ya saben pues los requisitos son novedad y aplicación industrial en esta legislación se excluye el hecho de que en la legislación anterior decía serán registrables como modelos de utilidad aquellos objetos utensilios aparatos herramientas que cumplan con la novedad la aplicación industrial y opcionalmente decían la actividad inventiva pero esta parte de opcionalmente la eliminaron nos quedamos con novedad y aplicación industrial es decir nos van a ser un poquito más fácil los modelos de utilidad el objeto de protección de los modelos de utilidad seguirá siendo el mismo utensilios aparatos herramientas y máquinas a mí en lo personal en muchas ocasiones me ha tocado ver que algunos consultores dicen oye este procedimiento industrial lo puedo proteger como modelo de utilidad la respuesta es lisa llana y tajante no porque la ley es expresa aparatos utensilios máquinas y herramientas son modelos de utilidad pero procesos procedimientos y todas las demás materias que son patentables además de estos cuatro son patentes entonces nunca nunca recomienden una máquina un aparato un utensilio o una herramienta que es modificada nunca la recomienden como una patente es un modelo de utilidad pero un procedimiento modificado es otra patente una sustancia modificada es otra patente una máquina modificada es modelo de utilidad ¿estamos? es decir la novedad en las patentes es absolutamente nueva y la novedad en los modelos de utilidad es relativamente nueva también se amplió la situación de trabajar con los modelos de utilidad porque anteriormente la ley decía que por la modificación técnica la disposición de sus componentes hagan una funcionalidad distinta o no obvia para un técnico en la materia y en este caso dice la disposición podrá ser modificada la configuración podrá ser modificada la estructura pero algo interesantísimo es que ya permite la modificación de la forma pero siempre y cuando tenga una utilidad diferente por lo tanto se amplía el rango de protección de los modelos de utilidad porque yo ya puedo variar en la forma y tener una funcionalidad distinta bajo esas circunstancias puedo reclamar modelos de utilidad ojo y vean que tanto se amplían porque yo puedo tomar un diseño industrial que ya sea divulgado con anterioridad que esté en el estado de la técnica hacer una modificación de forma pero que si esa modificación me permite obtener una utilidad no obvia para un técnico en la materia entonces yo puedo reclamarlo como modelo de utilidad a pesar de que me diga el examinador oye pero este es un diseño industrial ya divulgado sí efectivamente ya está divulgado pero he encontrado una modificación de la forma que me permite funcionalidad y por tanto sería un modelo de utilidad esto hace mucho más amplia la gama de los modelos de utilidad como tal entonces la característica técnica que vamos a tener que cuidar en los modelos de utilidad sería una funcionalidad diferente respecto a las partes que tienen que lo conforman eso es lo que tenía la legislación anterior si yo tenía digamos este frasco y a este frasco le ponía una oreja pues entonces esta era una funcionalidad diferente respecto a las partes que lo tienen pero ahora también puedes justificar el modelo de utilidad basado en las ventajas de su propia utilidad si por decir algo tú lo único que estás cambiando es que la forma que este tiene en la base digamos que lo voy a achatar por decir algo y a mí me permite mantenerlo de pie de forma inclinada y eso es por alguna situación técnica aquí le cambié la forma pero la utilidad si me proporciona una ventaja de funcionalidad diferente y por tanto esa característica técnica entrará dentro de las opciones del modelo de utilidad para su redacción ustedes saben que tanto en las patentes como en los modelos de utilidad nos basamos en las reivindicaciones de tipo Jebson o bien que estamos trabajando con un tipo de redacción centrada es decir yo establezco una patente de una reivindicación que es independiente y a través de diversos acercamientos yo hago las reivindicaciones dependientes basándome en el conocimiento de la primera y voy ampliando y ampliando y ampliando la protección que puedan darme las reivindicaciones dependientes por eso se llama una redacción de tipo centrada en este caso no se les olvide siempre que estén trabajando con sus propias reivindicaciones que pueden estar poniendo una reivindicación independiente por decir algo de la máquina aparato utensilio herramienta luego las características técnicas que tengan no los efectos técnicos que conlleve sino las características los efectos no son patentables ni protegibles en general y la utilidad que tenga el modelo de utilidad como tal porque esta utilidad podrá utilizarse valga el juego de palabras esta utilidad me justifica una reivindicación dependiente de la reivindicación de la cual se desprende pero que a la postre podría representar una serie de productos que comercialmente sean más interesantes incluso que la reivindicación independiente espero no haber hecho este causado muchos problemas en esta explicación por favor háganmelo saber si no lo explicamos más detenidamente Carlos a mí me surgieron dos dudas dos preguntas la primera ahorita comentaste de que no debe de ser obvio para el técnico en la materia pero si ya no está el requisito de innovación el requisito de actividad inventiva hay como o sea porque si no debe de ser obvio pero ya no existe ese requisito de actividad inventiva bien cuidado la no obviedad para un técnico en la materia ahorita voy contigo la no obviedad no recae sobre la actividad inventiva la no obviedad recae sobre la novedad es decir anteriormente la legislación hacía recaer la no obviedad sobre el requisito de actividad inventiva pero en esta ley lo hace caer en la parte de novedad porque tú recuerdas al momento de que definimos lo que era la novedad te dije que anteriormente era lo que no estuviera en el estado de la técnica pero ahora el criterio de novedad dice o que su utilización sea diferente que no exista aunque se parta de una invención que sea convencional entonces por eso ya como característica técnica si se puede reclamar en virtud de que ya no recae en la actividad inventiva sino en la novedad está recayada perfecto perfecto ok esa era mi primera pregunta y la siguiente en el caso cuando se debe de establecer las ventajas en cuanto a su utilidad al momento de redactar la patente eso se justifica en el apartado de antecedentes o cómo se puede comprobar la utilidad no yo te recomiendo que en la parte de antecedentes siempre siempre dejes lo que ya reconoces que existe en el estado de la técnica si la utilidad es una característica que va a ser nueva entonces nunca la pongas en antecedentes siempre déjala en descripción a lo largo de la descripción puedes terminar con la parte caracterizante en cuanto a los elementos que componen la invención y al final deja un espacio anteriormente nosotros poníamos mejor uso de la invención o también dejábamos un espacio que decía la utilización preferente del invento en este caso quita ese apartado de utilización preferente y tú júzgalo como que el uso es un elemento de novedad como tal entonces déjalo dentro de la descripción yo creo que la mejor manera de dejarlo colocado sería al final después de se trata de una máquina de haber descrito las partes enseguida las variantes y al final los usos puede ser de las variantes o los usos de la propia invención y en las reivindicaciones seguirás la misma estructura tu reivindicación independiente con el prefijo un con el artículo indeterminado un luego las dependientes con el artículo determinado el y las reivindicaciones dependientes de uso tendrás que decir el uso de determinada invención de la reivindicación tal nada más cuida mucho que bueno ya veremos por ahí una situación interesante que tiene que ver para la redacción de las reivindicaciones dependientes que ya pudiera ser susceptible el poderme basar en una dependiente para poder obtener otras dependientes también porque ese es otro de los cambios que se viene y poderlo redactar entonces nunca lo dejes en antecedentes como es un criterio que impacta la novedad déjalo en la descripción al final de tus variantes es lo mejor que puedes hacer perfecto muchas gracias a la orden Gaby a tus órdenes Carlos fíjate que también tenía la duda de Mario me da un poco de miedo de la redacción de ventajas en cuanto a su utilidad siento que ahí el impi puede rechazar varias redacciones pero la segunda duda que tenía cuál sería un modelo de utilidad de forma es que me causa ruido respecto a los diseños cuál sería un ejemplo déjame pensar quizás voy a voy a pensar aberrantemente en los lentes que es una de las cosas que de repente tiene esas características o algo donde lo veas más claro ah ya sé permíteme déjame nada más desarmar mi cámara porque bueno esta es una cámara convencional ustedes la identifican perfectamente es una gopro esta cámara que tiene de particular bueno que el lente que está aquí el objetivo lo tiene en esta parte es por donde se puede estar haciendo las tomas pero resulta que a estos lentes se les pone un objetivo que es redondo que es mucho más grande para poder soportar los filtros entonces realmente no quiero cambiar la funcionalidad como tal sino que me permita colocar aquí acoplar una carcasa que me permita tener un filtro más grande no estoy variando para nada la utilidad porque voy a acoplar la carcasa sin embargo el obtener un filtro más grande a mí me permitiría por ejemplo que cuando yo tomo la función de gran angular de esta cámara en vez de trabajar con una vista lineal el gran angular lo que me permite es un ángulo mayor captación de la imagen entonces el filtro en vez de que se me quede corto porque estoy trabajando con niveles lineales me permite a mí tomar con el gran angular el filtro desde este ángulo que es a los 0 grados hasta los 180 grados entonces no modifique para nada el acoplamiento que tiene sino que lo único que hice fue tomar en vez de que tenga esta forma cuadradita tomé un filtro que tiene una forma redonda y allí solo modifique la forma sin embargo esa forma a mí sí me permite lograr un objetivo mucho más grande y con eso yo puedo reclamar el modelo de utilidad de la forma de esta carcasa acoplada en este objetivo de la cámara por ejemplo ahí sería cómo modifico la forma de un aparato utensilio máquina o herramienta que ya se encuentra en el estado de la técnica y sin embargo sí me proporcionan a mí un uso novedoso respecto a las funciones que tiene la cámara por ejemplo ese sería un modelo de utilidad basado en la ventaja del uso espero haber sido claro no sé sí súper claro muchas gracias al contrario gracias la verdad es que me ponen a ser inventor también aquí en tres minutos no pero está bien bueno ¿alguna otra duda? ¿todo bien? bueno vamos adelante para la parte de la tramitología en cuanto a los trámites en cuanto a los modelos de utilidad va a regirse de la siguiente forma vas vas a presentar la vas a obtener tu fecha de presentación en el mes cero obviamente a los tres meses ya podrás obtener el resultado del examen de forma ese es en el mejor de los casos inmediatamente al día siguiente se hará la publicación del modelo de utilidad anteriormente no se publicaban los modelos de utilidad actualmente sí se publican en trámite los modelos se publicaban hasta el final una vez que eran concedidos pero en muchas de las ocasiones te quedabas te sentías hasta mal de que en ocasiones habías presentado una patente y de repente el propio INPI decía ay que crees tú la presentaste efectivamente bien todo perfecto pero me encontré un modelo de utilidad que estaba en trámite y que tú no lo habías visto y yo si te lo hago llegar para que veas que afecta la novedad de tu patente de invención esta situación causaba bastantes problemas porque pues uno ya no hallaba ni cómo defenderse respecto a que me sacaron una solicitud que yo no había contemplado a lo largo de la búsqueda en el estado de la técnica o también que no la tenía estudiada o no la había visualizado para poder darle la vuelta a esta invención y claro que va a afectar tu la novedad de la invención que tú estás tramitando por lo tanto ¿qué sucede ahora? te dice te tienes que esperar mínimo al examen de forma que ojalá y diera recortarse este plazo que la autoridad se tarda en dar el resultado del examen de forma y que pudiera ser digamos en los primeros 15-20 días una cosa así para que el tiempo en que las solicitudes se mantienen en reserva sea un poco más corto y eso no te dejen estar en defensión contra solicitudes que ya están presentadas por lo tanto ¿qué dice Limpia ahora? bueno vamos a publicar los modelos de utilidad para que inmediatamente quien esté tramitando pues tenga una mayor certeza respecto a la novedad que tiene y esta situación en mi particular punto de vista obedece a que el sistema chino hace una cosa diferente en China el modelo de utilidad si existe pero no existe de manera independiente con respecto a las patentes de invención es decir tú presentas una patente de invención y el sistema chino te da seis meses para que presentes todos los modelos de utilidad que se desprendan de esa solicitud porque tú eres la persona que está reclamando ese derecho y como tal tú tienes el derecho a hacerle las modificaciones que tú quieras por lo tanto nosotros advertimos que de una patente luego salen seis modelos de utilidad en China mientras que aquí presentamos un modelo de utilidad y luego después otro modelo de utilidad y así vamos dosificando la cantidad de modelos de utilidad también China dice una vez que llegues a los seis meses automáticamente después de allí tú ya no puedes presentar modelos de utilidad basados en tu propia patente ya lo puede hacer cualquier tercero esta situación de brindarle el beneficio al propio investigador o al propio inventor de desarrollar tantas invenciones y desprenderlas de la invención base este beneficio se empieza a ver en esta ley apenas se empieza a ver lo vamos a notar más adelante pero el hecho de que se publique el modelo de utilidad a mí me permite ya sea reclamar más modelos de utilidad basados en este mismo conocimiento o bien poder estudiar la novedad de una invención o de otro modelo de utilidad puesto que la publicación ya la puedo ver entonces esta parte es un muy buen punto que tiene esta ley y no solamente para los modelos de utilidad se van a dar cuenta que también los diseños industriales ya se publican y además el modelo de utilidad pues ganó 15 años improrrogables es decir desde la fecha de presentación ya no son 10 años ya tenemos 15 años por lo tanto están casi llegando al mismo nivel la patente de invención con el modelo de utilidad ¿esto es ventaja para México? sí sí es ventaja para México ¿por qué? porque nosotros realmente generamos muchos modelos de utilidad no somos una economía que tenga los recursos suficientes como para estar generando patentes y patentes y patentes obviamente sí las hay pero está dando mayores ventajas a México para que siga presentando modelos de utilidad y que estos modelos de utilidad en algún momento tengan un periodo de protección casi igual al de una patente por lo tanto creo que es un buen punto para los modelos aquí hay que tener cuidado que no aplique a la publicación anticipada es decir recuerden que los efectos de la publicación anticipada tienen que ver con empezar a generar acciones respecto a una expectativa de derecho que tú puedes hacer valer al momento que te llegue el título si ya te llega el título y tú adviertes que en tu proceso de obtención de este título se publicó tu patente de invención o en este caso tu modelo de utilidad y alguien de manera posterior está utilizándolo tú sí puedes empezar a generar las pruebas de la persona que está violando ese derecho y al momento que te dan el título este tiene efectos retroactivos a la fecha de publicación de la solicitud por lo tanto el hecho de que se publique el modelo de utilidad me permite a mí que aunque yo no tenga el título pero que yo advierto que ya hay actos de competencia desleal lo que voy a hacer es ir reuniendo las pruebas necesarias que pueda yo tener para que al momento que llegue mi título yo pueda tener entonces la presentación de la infracción hasta la fecha de publicación del modelo esa es también una muy buena ventaja y por tanto adelante con los modelos de utilidad muy bien no va a aplicar la publicación anticipada si ustedes recuerdan en las patentes de invención la publicación se da a los 18 meses pero a petición del propio solicitante y haciendo un pago por la publicación anticipada esta publicación podías hacerla al día siguiente de que te notificaran el examen de forma sin embargo eso no quiere decir que tú puedes adelantar el examen de fondo el examen de fondo se va a realizar hasta el momento en que le corresponda tu patente que esto generalmente se decía es hasta después de los 18 meses aunque hayas solicitado la publicación anticipada la publicación solamente te va a dar elementos para para defender o para instaurar las acciones que tú correspondas que consideres correspondientes para la violación de los derechos que ya estás generando pero de ninguna manera significará que se va a adelantar el examen de fondo vamos a tener que seguir esperando el examen de fondo los modelos de utilidad las solicitudes de modelos de utilidad se van a sujetar a los artículos 54 55 y último párrafo y el 57 que vienen a ser exactamente los relativos a las patentes de invención así como la legislación anterior decía todos los modelos de utilidad se van a regir por determinados artículos de las patentes de invención también esta ley establece exactamente lo mismo nos vamos a sujetar a las reglas de las patentes para el trámite de modelos de utilidad y entramos a los diseños industriales con relación al diseño industrial bueno pues no hay no hay mucho cambio tenemos la novedad y la aplicación industrial son los requisitos sin ecuano para poderlo justificar el objeto son dibujos industriales y modelos industriales de la misma manera que estaba contemplado en la legislación anterior es decir dibujos la combinación de líneas colores etcétera y en el caso de modelos pues son objetos en 3D la forma si puede ser reclamada cuando se incorpora a un producto industrial pero aquí es lo interesante de los diseños que ya se pueden reclamar productos artesanales cuando es la forma de este diseño queda incorporada en esta serie de productos ¿a qué me refiero? si ustedes identifican los equipales o las bateas michoacanas o por ejemplo la ropa la ropa los textiles de los grupos originarios nosotros anteriormente no podíamos reclamar derechos de diseño industrial de una forma tan sencilla porque la artesanía lo que tiene es que se reproduce de forma individual no se reproduce de forma industrial pero un debate que siempre había estado presente es que por ejemplo en un mueble como el equipal si bien es cierto que el equipal no tiene las mismas características de un equipal a otro por ser una artesanía en muchas ocasiones los dibujos que se le ponían a la piel para generar los equipales ya tienen características de diseño industrial entonces solamente podías proteger el dibujo como tal aislado de todo el equipal completo entonces el hecho de que se abra la puerta a la forma incorporada a los productos artesanales quiere decir que se flexibiliza el criterio de aplicación industrial es decir anteriormente decíamos nosotros la aplicación industrial es que sea susceptible de reproducirse en serie que era una mala percepción pero bueno para los fines prácticos me va a servir sí que se pueda reproducir en las mismas condiciones en las que se generó por primera vez no es tanto que se replique en serie pero pues esto me permite reproducirlo indiscriminadamente ahora con esta parte de que se incluye a los productos artesanales la aplicación industrial ya no es tanto que se repliquen las mismas circunstancias sino que el objeto final por la apreciación externa de sus características se vea idéntico eso sería reproducción en serie o que se vea similar con algunas características mínimas que no afecten la apreciación comparada y al instituto esta legislación si le regula esa situación la vamos a ver aquí adelante dice el instituto puede juzgar de nuevo a una creación independiente que difiere en grado significativo esto era como venía en la legislación anterior ya sea individual o en combinación esta parte es nueva podemos ver que una creación puede ser independiente de forma individual si pieza por pieza es distinta o si al momento de combinarlas se ve igual que un diseño protegido por lo tanto esta combinación de las piezas será motivo suficiente como para no concederse la protección o también leanlo de otra forma será motivo suficiente para decir que estás infringiendo los derechos del diseño que está protegido cuya combinación de partes me permite apreciarlo de la misma manera que el que está protegido si se entiende esa parte ¿verdad? que sean de creación independiente es decir que no hay un diseño anterior al que yo me basee para poder generar este diseño como tal pero ojo los diseños la ley la ley como tal establece que son diseños idénticos aquellos diseños industriales cuyas características difieren en detalles que se consideran irrelevantes obviamente tenemos mucho que discutir aquí con el examinador de fondo porque pudiera ser que para él haya una característica que no sea relevante y para mí sí sea relevante recomendación en la en todas las las veces que me he puesto a dar temas que tienen que ver con redacción y que en un momento dado viera diseños industriales cuándo considerarlo relevante y cuándo no en algunas solicitudes que hemos estudiado presentan las imágenes externas de todo el diseño industrial y omiten hacer acercamientos a las partes que pudieran ser elementos suficientemente caracterizantes de la forma y que en un momento dado pudiera ser el elemento más importante a defender cuando se trate de procedimientos contenciosos por infracción en materia de diseños industriales por lo tanto la recomendación que yo pudiera establecer al respecto es que además de tener por ejemplo si este es el objeto industrial que voy a proteger la vista frontal la vista superior la vista inferior la vista lateral siendo sustancialmente igual todas las vistas laterales si de este la forma que tiene particularmente aquí en la tapa lo voy a acercar a ver si se puede ver la forma que tiene la tapa creo que si se ve perfectamente bien ahí tiene características que sean relevantes lo mejor es que ustedes presenten una vista acercada de las características o de los detalles que ustedes están considerando relevantes porque al momento de un procedimiento contencioso lo que puede suceder es que el examinador de fondo vea la presentación de todas las partes y te diga es el mismo diseño industrial pero tú puedes decirle espérame no observaste una característica que yo consideré perfectamente relevante y que por eso mismo te presenté una vista que es esta vista tú no la tomaste en cuenta y esas características no se quedan de forma irrelevante yo las hago valer como relevantes para que en cualquier procedimiento contencioso no se me caiga a mí la defensa del mismo entonces las recomendaciones incluyan acercamientos en los diseños industriales aquellos detalles que aparentemente puedan ser irrelevantes para que el examinador de fondo no tenga manera de decir que realmente se trata del mismo diseño eso seguramente es la forma en que vamos a modificar la estructura de los diseños industriales otra situación es que establece la ley es el grado significativo si ustedes vieron aquí dice es una creación independiente que difiere en grado significativo y la ley anterior no decía que era el grado significativo esta ley si lo establece dice es la impresión general considerando el grado de libertad del diseñador para la creación de su diseño industrial entonces se trata de una impresión general y ahí es donde yo fundamento esta parte de pongan los detalles más importantes para que de la impresión general se puede llevar una vista al examinador de fondo pero de los acercamientos que le estoy proporcionando puedo rescatar que la impresión general que él tiene incluye los elementos o los aspectos que yo considero que son relevantes y por tanto ahí es donde el examinador tendrá que darme la razón con que difiere en grado significativo con el que está presentado claro en ventaja de que el otro no las presentó bien en cuanto a la descripción de los diseños industriales debe ya saben es una comprensión clara es la única figura jurídica que ustedes podrán presentar fotografías se sigue manteniendo eso sin problema pero entra esta parte para diseños industriales se pueden presentar secuencias animadas de una interfaz gráfica para poder decirle que tiene movimiento o que tiene determinadas etapas en que se puede posicionar el diseño industrial por ejemplo me viene a la mente los spinners no sé si ustedes lo recuerdan estos balancines realmente yoyos para la generación de nosotros estos spinners que tienen una un centro y una serie de giros alrededor si tú presentabas las imágenes podías ver pues que se trataba de un objeto tal vez que no que carecía de movimiento ¿por qué lo presentabas así? pues porque al final de cuentas el movimiento no iba a representar un aspecto importante para un diseño industrial porque el movimiento más bien tendría que estar justificado como una característica técnica pero de un modelo de utilidad siempre y cuando fuera nueva en este caso los diseños industriales como ya pueden adoptar características de movimiento entonces por eso se pueden presentar secuencias animadas cuidado dice que debe de haber una enumeración de las perspectivas si bien ustedes recuerdan al momento de hacer el listado de las memorias técnicas de un diseño industrial dicen la breve descripción de las figuras y ponen una enumeración figura 1 figura 2 figura 3 etcétera pero esta enumeración se refiere a una situación diferente en ocasiones se presenta figura 1 y pones ABCDEF la A representa un primer momento de una primera posición del diseño la B representa una segunda posición a esa enumeración ABCDE es a la que se refiere este párrafo no es a la enumeración de las figuras sino que dentro de las figuras puedes enumerar otra vez entonces particularmente para que permitan la comprensión de un movimiento o de una progresión por lo tanto aguas el diseño industrial se puede proteger aunque tenga movimiento es decir aunque tenga características de modelo de utilidad y el modelo de utilidad se puede proteger aunque tenga características de solo forma pero que impacten la funcionalidad entonces este cambio nos permite también ampliar la cantidad de elementos que se pueden proteger por diseño industrial por modelo de utilidad o incluso por las dos figuras porque son de naturaleza completamente diferente ya saben que las líneas continuas pues son parte del diseño las líneas discontinuas indicarán que son partes no del diseño o bien que son partes que se encuentran en la parte posterior de la vista frontal o de la vista que están presentando en ese momento se podrán poner difuminados si esto no lo teníamos anteriormente los sombreados también se pueden poner contornos que permitan la distinción entre el diseño y lo que no es parte de él entonces ya se amplía la cantidad de elementos que tenemos para poder describir al diseño y que no quede tan plano como siempre había estado hasta este momento para el caso de reproducciones gráficas la misma ley dice que tenemos que esperar a que el propio instituto emita un acuerdo es decir no quedará en el reglamento quedará en un acuerdo separado ya llevamos dos acuerdos distintos el de las secuencias el de los el de los diseños y además el reglamento son tres cosas que estamos esperando de esta nueva ley el trámite del diseño será de la siguiente manera se presenta la solicitud se llega al examen de forma al día siguiente se publica el diseño industrial y luego se realiza el examen de fondo se tramitará siempre por cinco años que serán renovables en cinco años igual este es el esquema de Japón hasta completar 25 años en total las publicaciones se tendrán que tramitar seis meses antes del vencimiento y a esta parte sí hay que tenerle mucho cuidado porque en el caso de patentes modelos de utilidad y también a diseños le aplicaba la rehabilitación de la solicitud cuando se te habían pasado el mes cuando se te pasa el mes calendario los siguientes seis meses tú puedes pagar actualizaciones y recargos pero ya a partir del seis meses un día tendrás que pagar la rehabilitación de la solicitud más las actualizaciones más los recargos más la anualidad en la que ibas en ese momento ¿por qué digo que hay que tener cuidado? porque si tú rebasas los cuatro cuatro años y medio ya estarás en periodo de renovación de los diseños industriales pero no de manera posterior es decir para renovar los diseños industriales tendrás que hacerlo seis meses antes de su vencimiento obviamente durante el mes en el que esté vencido pero de manera posterior no podrás solicitar la renovación entonces para que tengan cuidado hay que cuidar más a los diseños industriales en este momento obviamente te van a pedir la copia certificada para el reclamo de la prioridad pero podrás presentarla sin traducción en este caso y la traducción sin que medio oficio tendrás que presentarla en el lapso de los tres meses contados a partir de la fecha de presentación de la solicitud obviamente pagando la enmienda voluntaria y además tendrás que tener mucho cuidado con que se reclame identidad de la materia de la prioridad si puedes hacerle modificaciones nadie dijo que no pero si vas a reclamar prioridad deberás de tener cuidado que la materia reclamada en la solicitud presentada en el con anticipación deberá de contener idénticamente la misma materia en la nueva solicitud porque de lo contrario la prioridad no se te reconoce esta solicitud no aplica publicación anticipada al igual que en el modelo de utilidad ¿dudas hasta aquí? Sí Carlos yo tengo una duda en el caso de la secuencias animadas ¿cómo se deben de escribir bueno ¿cómo se deben de hacer las descripciones? o sea por ejemplo ¿es una vista animada lateral de la secuencia o cómo se tendría que hacer ahí en esos casos? Generalmente se pone como es una vista digamos que es la vista en perspectiva convencional y le puedes poner en un momento uno es una vista en perspectiva convencional en un momento dos es una vista en perspectiva convencional en un momento tres y puedes al final poner que las vistas en perspectiva convencional de la cuatro hasta la ocho y representan una secuencia animada y con eso o sea con que sea suficientemente claro en la descripción con eso es más que suficiente ok gracias al contrario ¿alguna otra pregunta? una duda Carlos una pregunta en el caso de la novedad habías comentado es una creación independiente que difiera en grado significativo y el tema de individual o combinación de las piezas o partes esto me suena un poco a la teoría de los equivalentes o sea por ejemplo si algo equivalente en la combinación de las piezas o partes podría afectar la novedad ya tiene fundamentos el examinador para citarte un requisito es correcto ok y una duda Carlos o sea digamos se asemeja un poco a los equivalentes pero no es la doctrina de los equivalentes ¿verdad? así es de hecho mira por ejemplo has visto ah creo que aquí tengo una pieza que puede ser muy representativa de eso y este nada más me disculpo porque me tengo que parar un poquito vean esta pieza digamos que yo quiero proteger esta pieza y más bien que está protegida que esta pieza está protegida entonces el conjunto de todo de la apreciación en su conjunto pues es tener a los dos perritos tal cual son los perritos choboscuincles de colima digamos que por alguna circunstancia otra persona lo separa y entonces presenta un perrito en una solicitud y otro perrito en la otra entonces el examinador de fondo al revisar al hacer el examen de fondo de las solicitudes que fueron presentadas después va a decir a ver estas son del mismo titular y en una me presenta la parte izquierda y en otra me presenta la parte derecha entonces él si puede reunir las dos solicitudes y decir oye pero es que me estás presentando esto y resulta que logra identidad con un registro que ya está concedido por lo tanto tus dos solicitudes carecen de novedad y entonces ahí te obviamente te va a dar el beneficio de la duda tú tienes que defender el aspecto de que no es que yo las concebí de manera independiente son de creación independiente o si lo leo al revés cualquier diseño que esté protegido ya no lo podemos seccionar como para protegerlo de manera independiente porque si lo hacemos seccionado el examinador de fondo si me puede referir la solicitud donde está integrado y por tanto afectarme de novedad al diseño industrial ya sea de forma individual o colectiva así parecida que es la la teoría de los equivalentes pero no no funciona exactamente igual perfecto muchísimas gracias ok a la orden alguna otra duda bien jóvenes tenemos una situación particular los esquemas de trazados de circuitos integrados nos va a llevar otro buen rato y ya estoy sobre el tiempo tengo las 8 con 5 y por lo que voy a hacer entonces es hasta aquí dejarle me queda esquemas de trazados de circuitos integrados en este caso va a ser ya muy rápido para iniciar la parte de signos distintivos en la en la parte marcas avisos comerciales nombres comerciales y denominaciones de origen entonces voy a dejar hasta aquí la sesión del día de hoy no sé si hay algún impedimento al respecto y tratar los esquemas de circuitos integrados de manera separada aunque es parte también de las invenciones y por lo pronto pues concluir la sesión de hoy como ven perfecto y eso también por mucho respeto a todos ustedes que de verdad han estado muy 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 puntuales esa parte siempre la vamos a privilegiar de hoy en delante iniciamos a tiempo y continuamos de hoy y de hoy Gracias.